Buenas tardes, Rosemannita a tía para comentarles el libro de la semana, La caja de Pandora de Javier Sierra. El autor es ganador del premio Planeta en el 2019 con Fuego Invisible. Sus novelas están en la lista de los más vendidos de Estados Unidos, esa lista elaborada por el New York Times. Esta novela la redacta el autor en estos meses de confinamiento y expone el error de no mirar hacia atrás para decidir qué camino vamos a tomar. Y es que este libro es el recuerdo de un viaje mágico a través de una carta. La tía le manda a la sobrina una comunicación a la antigua, una carta. No le manda un correo, no le manda un WhatsApp. La joven tiene toda la vida por delante y la carta expresa la preocupación sobre el mundo en que vivimos, sobre lo que ha ocurrido. Pero trata de dar esperanza para superar estos momentos difíciles, recordando que no son los primeros, ni serán los últimos, en los que la humanidad se enfrente a una pandemia. Porque si algo cuenta la historia es que en las peores épocas se sale con un espíritu renovador, transformador. Es una lectura atrapante donde la historia, mitos, ciencia, actualidad, envuelve todo el escenario de lo que ocurre y de lo que podría ocurrir. Pero explicaciones que llevan a lugares y a personas a creencias e investigaciones para enviar un mensaje de alguien del pasado a todo el futuro, a los lectores en esta página. ¿Cuál es el mensaje de la novela? La pandemia, virus, confinamiento, que parece que la historia pasada se ha integrado a nuestra vida en el 2020, son parte fundamental del mensaje del escritor. Que de manera aguda, en este recuerdo de un viaje inolvidable para sus protagonistas. Hay una cita que me llamó la atención. Ya nadie hace caso a los viejos, ni a los libros de historia. Aquí no se prepara nadie para lo que pueda venir, como si esto no fuera con ellos, como si el pasado no fuera a repetirse. Planteamientos que recorren el hallazgo de la forma doble del hélice del ADN, hoy en cósmico de las infecciones. De las exposiciones del papel de los meteoritos como transmisor del virus. El tema, la historia del arca de la alianza. La existencia de males invisibles con soluciones invisibles. Todo es absolutamente atrayente, amenazador. Esta es la recomendación que le hace Rosemary Tapia y jóvenes a leer. A leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso. ¿Por qué depende?